Música Melilla y Ceuta crearán un paquete conjunto para que los turistas puedan visitar las dos ciudades y una marroquí. Javier Mateo ha explicado que quieren comenzar la promoción cuanto antes y que esperan que sirva para atraer turistas a ambas ciudades. Eso es lo que hacía que planteemos con la incorporación de Balearia un producto turístico específico que va a ser dos días Ceuta, dos días Melilla y una ciudad que es Alucema, que no une en el medio y que fue del protectorado español. No es el único proyecto conjunto que las dos ciudades autónomas tienen. Aprovechando la celebración de Fitur, han propuesto que se pongan en marcha intercambios de viajes para que los melillenses tengan la oportunidad de conocer Ceuta y los ceutíes vengan a Melilla. A través de asociaciones culturales, de vecinos, cofradías, colegios profesionales, de hacer intercambios de viaje. 50 míos van para allá, 50 tuyos vienen para mí. El responsable de turismo hace un balance positivo de una feria internacional en la que el transporte marítimo y aéreo han vuelto a ser dos de las claves para Melilla. Gracias.